Hola, 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 hola Yo no puedo decir, yo no le voy a estar ya En realidad no es real, en realidad es un invento Pogotín da y voy Estribando muertos Pogotín da y voy Girando al patrullero No hay mamá, no hay mamá Sé que eso no lo está vital Que no necesito decidir que aquí me encuentro Y ahora que voy a perder Yo ya me sé, no tengo miedo La decisión ya la tomé El pan y me disculpa Dedicaba a un niño de 13 años que ensaló toda la vida Redado por la policía Era estar en cada uno Tardar 13 años La realidad ¡Alto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!